¿Qué onda? Yo soy Yera. Yo soy Alex. Y esto es... Martínez Sports. Oigan, pues ya estamos en Pastelandia. Estamos aquí en la ciudad del Paste. De hecho, nos fuimos a comer hace rato unos pastecitos que eran obligatorios. Exactamente. Y bueno... Espérate, espérate. Espérate. Ya te me estás acelerando. Acompáñenos primero a una nueva recomendación, o para nosotros ya muy conocida, pero una recomendación que les vamos a dejar aquí. Una comidita deliciosa que sí o sí tienen que visitar. Además de los pastes, aquí en Pachuca. ¿Y a cuántos minutos del estadio? Aquí cruzando 5 o 10 minutos. Ahora sí, espérate. ¿Dónde nos quedamos? 5 o 10 minutos de aquí del estadio. Hay un lugar muy rico que aquí les vamos a dejar las imágenes. Así es que... Vénganse con nosotros y deleítense con lo que comimos. Oigan, pues nos venimos a comer al lugar del bife. Es un excelente lugar para deleitarse una carnita, una empanadita. ¿No? ¿Cómo ves? ¿Qué te gusta? ¿Qué comes aquí? Esta empanada... No es la de la casa. Es la de... Florentina. Que tiene chorizo argentino, pero la verdad es que no hay... Hemos probado muchas cosas del menú y la verdad es que nada le está fallando. A ver, a ver, hermano. Ahora sí. Una vez disfrutado esta comidita que nos aventamos, ahora sí estamos aquí dentro de la cancha del restaurante Hidalgo. ¿Qué te parece? Una entrada floja para hacer las 8 o 2 de la noche. El partido es a las 9 de la noche. Iba a decir de la mañana de la noche. Y entrada flojona, pero bueno, el horario la verdad está pesadito. Pesadito, pero un partido con muchos sentimientos. Yo creo que lo compartimos. Tenemos ahí algo atorado con el Pachuca, ¿no? Cuatro de los últimos juegos nos han metido a mínimo tres. Y la final que no se diga, no se nos olvida. Y en esta cancha se corona el Pachuca. Entonces, Toluca visita al actual campeón. Vamos a ver qué tal se desenvuelve ese Toluca. Toluca viene con dos triunfos, uno de partido amistoso, pero anímicamente te ayuda bastante. Entonces, vamos a ver qué tal se desenvuelve este partido. Hoy vamos a probar de nuevo una lateral. No vemos que he estado aquí, así que les presentamos la vista. Y esta es la vista desde nuestros lugares. Esta no. Pues vamos a ver qué tal nos depara este partido. Y ojalá que Toluca se saque esa espinita que nos hizo clavarnos muy en el fondo de nuestro corazón. Es una final que teníamos mucha ilusión, pero que también, yo creo que el recibimiento que tuvimos aquí en Pachuca, o más bien lo que sentimos al salir, es a Papacho que nos dieron los aficionados de Tuzos, aplausos. Entonces, ojalá hoy nos llevemos el triunfo. Ojalá, ojalá que en esta portería caigan goles de Mitolu y en esta de acá caigan goles de Mitolu. El once inicial de Mitolu que acaba de llegar aquí en notificación. Mi Cocolizo de toda la vida va de once titular. Y aquí podemos ver a Volpi, Huerta, Mosquera, Brian García, Brian Angulo, Marcel Ruiz, Claudio Baeza, Maraujo, Meneses, el Gacelo López y Mico Colizo. Ya salta a calentar el equipo de nuestros amores. Aquí están y también el Pachuca ya se encuentra en la cancha. Regnamos aquí, a nada. Al chocorrito más precioso, Leo Fernández. Vamos a ver a Camilo Zambezo en la banca igual. Navarro, Gamboa, Isabel Estudelante. El de los golazos, Saucedo, Torres Nilo. Bueno, ya están en la cancha los equipos Pachuca y Toluca. Y así es como suena el himno de la Liga MX. Ya les dejamos por aquí el once titular. Y yo espero, yo espero de verdad que estos once jugadores dejen todo. Por toda esta visión que parecemos locales de nuevo. Por este, esa final y este trago amargo que nos llevamos. Yo confío, como hace ocho días, que Mitolu nos va a regalar los tres puntos en la cancha de la Estadera. Y así es como arranca el juego. ¡Venga, rojo! ¡Qué asco! ¡No lo aguante! ¡Qué buena! ¡Solo un vacilo! ¡Ole, qué buena! ¡Solo un vacilo! ¡Carajo! ¡Tirale, tirale! ¡Ole! ¡Nada, nada, nada! ¡No, que no diga! ¡Nada, no lo dejes tirar! ¡Quítalo, no lo dejes tirar! Minuto ocho, ya dos acercamientos peligrosos de Pachuca por, para mí, desconcentraciones en la defensa. Y una del Tólico. Y una de la Tólico. No me nombren los de Médicos. Que parecía para más, parecía para más, pero bueno. Pero bueno. Está movidón el juego, así es que atractivo domingo por la noche. ¡Ole, ya! ¡Quítale, quítale! ¡Qué buenas jugadas de mi Tólico! La verdad, Maxi Araujo, chulada en lo que está convertido. ¡No, no, no! ¡Gran, gran jugada! ¡Carajo, cómo no terminó en gol! ¡Ole, papá! ¡Qué jugador eres, Maxi! ¡Tírali! ¡Qué jugador eres! ¡Venga! ¡Tólico! ¡Tírali, tírali! ¡No, no, no! ¡Gol! 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 ¡Qué loco! ¡Venga! ¡Se veía venir! ¡Se veía venir! ¡Gol! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Insistencia de Pachuca! ¡Pes, nada! Bueno, más, ¿no? ¿Cuál 2? ¡Lleva más! Es la última vez que participamos ¡Lleva más! Y ya van varias importantes de Pachuca ¡Y sí este juega bien! ¡Es un equipo que juega bien! ¡Lleva más! ¡Nos volvemos a salvar! ¡Hijo! ¡La hemos padecido! ¡Llevió mi paz! ¡Y al talento! ¡Y así se dio mi más grande ilusión! ¡Solé verte campeón! ¡Solé! 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 ¡Y ya lo ves! ¡Y ya lo ves! ¡Somos locales! ¡Venga! 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 ¡Después de 72! ¡Jajaja! ¡Después de 72 toques! ¡Ya toco el dato que le sacó de la mano! ¡Se concluyó la jugada! ¡Jajaja! ¡Oye! ¡Si le están pasando el dato a mi hermano después! ¡Yo me lo expliqué! ¡Me lo expliqué! ¡Pero oigan! ¡Toluca! ¡Gran! ¡Gran juego! ¡Muy buen juego! ¡Muy buen juego! ¡Toluca tiene otras capachucas aquí otra vez! ¡Y ya lo ven! ¡Y ya lo ven! ¡Somos locales otra vez! ¡Cocolisto de toda la vida! ¡Ahí está mi Cocolisto! ¡Chula! ¡Mip! ¡Míralo! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡No! 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 ¡No se va a lograr! ¡No! 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 ¡1.7! ¡Se la perdió! ¡Ay, vas a decir otra cosa! ¡No, no! ¡Se la perdió! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Solo! ¡Solo! ¡La regó este chavo! ¿La regó? ¿Quién? ¿El 21? Sí, la regó. Tanto lo habíamos chuleado. Tanto lo habíamos chuleado. Tenía ahí clarísima la entrada de... Creo que era Roberto de la Rosa. Y mal pase. Si no, nos vacunaban. ¡Ay! ¡Jajaja! Jugando aquí en Navarrito. Dándole besitos al balón. ¿Cómo lo ves, hermano Navarro? ¡Clase, clase! ¡Clase! Minuto 20. 20 de juego. Y Pachuca tiene el control total. Toluca ha dejado de hacer lo que hizo el primer tiempo. Perde muy rápido la bola. Juega un pelotazo. y no sé si eso nos vaya a cobrar facturas. Exactamente. No debería de estarlo haciendo para... ¡Se viene el Chaparrito! ¡El flamingito! ¡High! ¡Que se palen los de rojo! ¡Ey! 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 de la cuna, que vamos a salir campeones, no tengo dudas, hace mucho tiempo que la vuelta yo quiero ver, este año los rojos no me pueden fallar, que le vale robo, que le vale robo. Ya volvió a agarrar el ritmo al partido, ya no nos llegan con tanta... facilidad, 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 pero bien, veo el equipo bien, Pachuca en cualquier momento también puede desdoblar, puede meter una ahí que tenga, algo de que son homogos. Se nos acababa de decir que en cualquier momento podía venir el gol de Pachuca, era mucha insistencia, y bueno, ya cayó ahí una desdoblada, Pachuca 1, Toluca 1, minuto treinta y tres. ¡Ay, el doblete, no! ¡Nos salvamos! ¡Nos salvamos! ¡Nos salvamos! Grandes, doblados, Andrés del Pachuca, nos agarran los alparados, a punto de clavarnos en el segundo. Nada, 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 no me hay que tirar, no me hay que tirar, Julio, Julio. Pásala A la previa a esta jugada Se agregaron 5 minutos al tiempo Al tiempo realmente Disculpen, voy a andar un poco Calabada Toluca dejó de hacer cosas que en el primer tiempo funcionaron Que era tocar la bola En este segundo tiempo lo dejaron de hacer Cae el gol de Pachuca Y vienen los cambios tardíos Vuelves a agarrar la bola Y aquí viene jugada importante de Toluca Es que aquí se las dejaron ¿Qué? Eres la alegría de mi corazón, ¿sabes? ¡Venga! 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 ¡Se acabó! ¡Lo llevamos el triunfo aquí! 2 a 1 le pegamos al actual campeón en su casa ¡Ese triunfo que traíamos! ¡No! ¡Pero todo el día se gustó! ¡Chulada! ¡Chulada! ¡Lo gritamos! ¡Lo vieron! ¡Lo vieron! Y bueno, muchas gracias por habernos acompañado ¡Ay no! ¡Qué emoción! ¡Estoy muy emocionada! Porque saben cómo vivo nacional Saben lo que sentimos hace la roja Cómo salimos hace menos de 6 meses de este estadio Y bueno, muchas gracias por habernos acompañado Ojalá lo hayan disfrutado junto con nosotros Si les ha gustado, no olviden Activar la campanita, suscribirse Y dejar su like, por favor Aquí abajo, sus comentarios Ya les decimos saber ¿Nos vemos o no? ¡Ya! ¡Nos vemos donde? ¡Nos vemos el torreón! ¡Este juego nos vemos el torreón! ¡Para seguir el rato de nuestra ciudad! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!